Buenas, bienvenidos de nuevo al refugio compañeros y compañeras Parece mentira que no me hayan movido del otro vídeo, pero es que así es Están grabados en el mismo momento, en el mismo día Acabo de grabar el Kral Puncher Rambo Y vamos con el siguiente PCP En este caso también es un Kral Así que si queréis saber más, quedaros después de adentro Como siempre, daros las gracias a los nuevos, a los antiguos suscriptores Vosotros sois los que hacéis que el canal crezca y yo cada día más contento Bueno, en esta ocasión, otro Kral, en este caso A mí este me ha gustado muchísimo Pero ahora lo vais a ver Ahora lo vais a ver porque es un PCP Que es muy, 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 muy bonito La verdad, muy bonito ¿Cuál preferirías si el Puncher Rambo o este? Pues... Es una difícil elección Os lo muestro para que me lo digáis vosotros Como siempre, el libro de instrucciones de la marca Y aquí tenéis esta verdadera joya Esto sí que me ha dejado a mí loquísimo Es decir, que viene con un cargador Viene aquí con la... Bueno, voy sacando todo Ahora lo vemos Hay incluso una llave Allen Que no la voy a sacar, lógicamente Y no trae nada más aquí Bueno, lo mismo que antes Retiramos la caja En esta ocasión Esta la tengo sujetada Porque No tengo ganas de que se me caiga Pero bueno, no sé si se quedará así de pie No, no se queda No se queda de pie Bueno Yo os la sujeto Bueno, como podéis ver En este caso Es un PCP tipo Bull Pup En este caso es un PCP pequeñito Corto Me recuerda mucho a la FAMAS A la... Al fusil que todos conocemos De hecho tiene un aspecto muy similar Pero en madera Decir que me ha gustado muchísimo Muchísimo La culata que tiene O sea Es muy, muy, muy cómoda Es muy ergonómica Es un poquito pesada Porque no deja de ser madera Pero me ha gustado muchísimo Bueno Primeras impresiones Ya solo que tenga madera A mí ya me ha dejado encantado Culata de goma En este caso El accionamiento es por palanca Calibre 5,5 Nos trae un carril de 22 O picatini El gatillo es regulable Bueno Un cañón bastante Corto A lo que estamos acostumbrados Tiene el mismo sistema Que el de antes Tiene aquí una tapa protectora Para tapar el El puerto de carga Y bueno Pues la verdad Que es bastante, bastante cómoda Bastante curioso Como podéis ver En este caso Trae abajo Un orificio Para un tornillo En el cual Pues como podemos ver Trae una regleta Picatini Para poder poner Un bipode Con su propio tornillo En este caso El manómetro Lo trae en el frente Como podéis ver Y al igual que la otra Se puede quitar Su bocacha Para poder poner silenciador Para poder poner silenciador Bueno Aquí tenéis el aspecto Con silenciador O sin él Decir que me ha gustado Mucho Sobre todo Que sea así cortita Es bastante manejable Bastante cómoda Voy a quitar el silenciador Recordar que yo Ahora mismo No No voy a utilizarlo Os lo muestro Para que veáis Como queda con él Y sin él Para que decidáis Si os gusta más O os gusta menos Y la opción De cogerla Con o sin silenciador Decir que no En todos los PCP Se incluye silenciador Y lógicamente Pues si te dan la opción De tenerlo En el mismo paquete Pues oye Es algo de agradecer Ya sabéis Que esto Como así siempre Es gracias a Juan De Carabinas y Visores El patrocinador del canal Y bueno pues En este caso Es la Kral Puncher Bricker O Bracker Como queráis decirlo Decir que la goma Tiene muy 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 Buenas sensaciones Y bueno Por lo mismo El seguro lo tiene aquí En este caso Trae ruleta de ajuste La verdad que Es muy 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 curiosa Y lo mismo La vamos a probar En este caso Es calibre 5.5 El cargador Son de 12 disparos Aquí trae El carril monotiro Creo que es Dejarme que lo miro No quiero que se me caiga Ni que se golpee Ni que se dañe Ni nada No quiero sacarlo todo Para no se vayan los O-rings Ya sabéis Aquí viene un recambio De O-rings Para Su mantenimiento El pico Foster Y en este caso Es muy curioso El monotiro Decir que tiene Una rampa Para que cuando tú Alojas el perigón Este se coloque En su sitio De hecho Me parece Muy 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 curioso El sistema Vamos a montarle Para que lo veáis Ahí quedaría puesto Dejaríamos poner el perigón Este rodaría hasta una V Hace una V Encerrojaríamos Y entraría el perigón Decir que me ha gustado mucho Casi estoy por poner Este en vez Del cargador Porque el cargador Ya sabéis Que yo No soy muy partidario De los cargadores Aunque este Pues lógicamente Dejaré el monotiro Ya vimos el otro Con el cargador Ya sabemos Cómo funcionan Estos cargadores En este caso Este es de 12 Ya que es calibre 5.5 Y es algo Más cómodo Bueno Voy a ponerlo así Para que no se me caiga No hay posibilidad Bueno Voy a apoyarla aquí No quiero que se me caiga Repito En este caso Vamos a probar Los Gamo Hollow Point 10X O 10X Hollow Point Ya que es un perigón Expansivo 5.5 Y bueno El sistema de carga Es muy sencillo Se pone el perigón Este llega hasta la V Y estaría lista Para disparar Lo mismo Carece de mira No se la voy a poner Voy a disparar De forma intuitiva Dios Esto sí que suena Bueno Lo mismo que la otra En este caso Con el sistema monotiro Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco perdigones Vamos a hacerlo Igual que antes De forma Totalmente Intuitiva Y vamos a ver Qué tal se nos da Sin miras abiertas Sin miras telescópicas Y sin nada Decir que es cómoda Cuando la sujetas Dios Os pongo la cámara De allí Para que veáis Lo que va a ir A la balinera No se la voy a poner ¡Suscríbete! 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 Bueno, como podéis ver... Para ser de forma intuitiva, sin miras... Y en este caso esta es algo más complicada... Así, de esta forma... ...y en este caso esta es algo más difícil. ¡Suscríbete! 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 Ya lo sé, muchos me van a decir que esto no se prueba así... ¡Ponle una mira! Yo la voy a intentar tocar lo menos posible. De hecho... si yo me la fuera a quedar esta carabina os puedo asegurar que ya estaba montado todo bipode, visor, silenciador, todo pero lógicamente esto es una pieza que yo ahora mismo no me voy a adquirir ahora, de momento, vuelvo a repetir decir que es una pasada, sí para los que decís que disparo en vacío me acabáis de ver pero unos viajes bueno, deciros lógicamente que la la puncher rambo es mucho más intuitiva a la hora de disparar, ya que esta tienes la mejilla bastante más alta te queda el cañón mucho más abajo y es más difícil al menos así que no es como se tira pero yo quiero mostrarlo porque veáis su potencia, su sonido, su eficacia de hecho, me lo vais a volver a decir muchos vale, que tienes que haber puesto un visor que patatín, que patatán yo como todo, esta pieza la tengo que tratar con mimo y de hecho, como mi idea es solo que veáis cómo funciona, cómo es, qué tiene mi idea es tocarla lo menos posible para que quede lo más impoluta posible y lógicamente, pues que podáis disfrutar de ella antes de comprarla si tenéis intención de ello ya que nuestros vídeos es nuestra intención gracias a Juan de Carabinas y Visores poder mostrar un artículo y antes de que tú vayas a ciegas a comprarlo saber qué te vas a encontrar cómo es, cómo resulta, qué le puedes poner qué no le puedes poner qué potencia tiene esa es nuestra idea entonces, lógicamente hay que agradecerle a Juan este gesto de podernos ceder este tipo de armas y lógicamente disfrutarlas bueno, dicho esto deciros que a mí esta me ha gustado mucho sobre todo la culata que tiene de nogal me ha gustado muchísimo pero muchísimo me ha gustado se nota la calidad y el mismo y la dedicación que da la empresa Kral a estas piezas ya que se ve perfectamente es bueno, pues decir que es un arma voy a tener en cuenta bueno, como ya sabéis Juan está abriendo su página web os voy a dejar el enlace en la caja de descripción para que podáis ir a ver directamente lo que ya va metiendo en la web decir que ahora es una forma bastante más sencilla de poder contactar con él y adquirir tu propio artículo sin tener que estar con el teléfono para arriba y para abajo bueno, deciros que esta la tendréis en la página web en breve y disponible un poquito más adelante ya miraremos alguna cuestión sobre esto pero bueno, deciros que aquí la tenéis la podéis ver los que me conozcáis ya sabéis qué tamaño tengo es un PCP bastante cómodo bastante ergonómico es pequeñito es contundente y bueno, pues qué más deciros yo he quedado encantado así que bueno deciros lo mismo de siempre que es muchas gracias por estar ahí un saludo y a cuidarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!